La cena navideña ya cada vez está más cerca, ya miren qué bonito está puesto, que es el lugar de ir hoy, el mío y del resto de la familia. Ya está listo el postre, el postre ya está aquí listo, delicioso, o sea esto, miren, miren, esto se ve espectacular y después falta poner toda la comida. Claro, debemos de presumir el árbol hermoso de la suegra, pero es que miren qué por acá. Esto es lo más emocionante de toda la noche, es que hay un montón de regalos, yo llevo aquí todo el día así, viéndolos, averiguando de quién es quién y para quién. Bueno, en unas horas más ya nos vamos a quitar de las dudas. Es que se hace eterno, ¿no? Y ya oficialmente tenemos la cena de Navidad lista, y como es una cena medio mexicana, medio romana, hay de todo. Esto es Sarmale, rumanos, y el famoso pavo, que es por primera vez que lo veo, y digo, es como en las películas, pero miren, toda la mesa con el postre, el espagueti, se ve espectacular. A ver, ya se acabaron los regalos de aquí, ya todos a ver sus regalos. Este es el regalo que yo le regalé a mi espacita, ¿qué tal? Espectacular. Y esto es lo que él me ha regalado, un iPad. Necesitaba algo así. Gracias. Gracias.